Hola amigos, Carlos aquí con un nuevo video de eBay Dropshipping y tenemos a la invitada especial Mariel y el día de hoy el video que vamos a hablar a continuación es sobre, bueno como pueden ver tengo una nueva invitada en mis videos verdad que ha estado por aquí dando vueltas, la razón por la que ella está aquí fue porque voy a hablar un poquito más de su introducción porque hay gente que solamente va a estar viendo este video entonces hay que dar un poquito más de contexto ella vio los videos de Mark Agustin que es este que estas son las oficinas de DS Genie es un software verdad que él creó y él este le encanta rodearse de personas que quieren aprender que quieren superarse que tienen proyectos rodearse de gente que quiere trabajar básicamente verdad es en parte por eso que yo estoy trabajando acá que ella vino acá es porque él abrió las puertas a que personas puedan venir a visitar y conocer verdad entonces este Mariel aplicó para venir acá este fue aceptada bueno básicamente fue muy casual verdad como pasó todo rápido así como quiere venir sí sí bueno ok venga y ya y bueno ya vino entonces perfecto usted quería aprender dropshipping o sea bueno ya venía aprendiendo pero quería como tener ese empujón verdad sí sí porque pues obviamente hay cosas que uno no sabe o que que va aprendiendo en el camino que es lo que nos ha pasado ahorita que yo llegué y Carlos bueno como era que trabajaba yo trabajaba así te ha dado resultados y yo bueno sí un poco tal vez no los que yo quisiera me aumentaron el límite esta semana entonces como que ahí fue como como agarrando todo verdad hemos ido como ordenando todo lo que podemos o sea lo que podemos obtener verdad según mi perfil de persona exactamente para poder tener ventajas diferentes o sea para poder tener ventajas en en esto en en comparación a otros vendedores perfecto entonces quiero poner en contexto porque para mí los no yo estoy a matemáticas entonces ver los números así brutos así ayuda mucho a ver ok no sólo bla 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 si hay resultados entonces antes de venir acá esto usted me ha mencionado cuánto está vendiendo el día en su tienda más o menos sí digamos casi todos los días vendía al menos un producto un producto pero habían algunos días especialmente los fines de semana que vendían 4 entonces 4 3 de verdad uno generalmente pero 4 y 3 algunos días y cuánto tenía hacer dropshipping para que la gente diga ay qué fracasada lleva seis meses y sólo vendía un producto sí no la retira básicamente el mes pasado pues este mes pasado porque todo octubre fue como de prueba y error pero con algunos productos ahí como en su base porque estamos aprendiendo esto es un negocio y en noviembre ya lo hice como en serio y ahí fue donde ya entonces vendía como uno perfecto en noviembre que fue como el primer mes perfecto y ahí después hay algunos días pico vendía cuatro por día o así perfecto entonces ahora se llegó aquí hace como cuatro días también desde que llegó hablamos de cualquier que se quiere intentar también estrategia como de ese o de mejorar el título y de usar hydra lister y compró hay otros otros software para ver qué tal y demás y pues la verdad al final como que no digamos o sea tienes que tener una tienda muy grande como para que sirva porque está desperdiciado con límites pequeños ok muy bien eso es otro vídeo porque entonces básicamente llegaste aquí tú tienes pequeña no puedes publicar 500 productos de un solo porque la tienes pequeña cuántos límites tienes ahorita 290 290 entonces usted para para el método que usa becky la de uk o el método que muchos recomiendan que usa paco por ejemplo se ocupa la tienda son los 34 meses y despacito creciendo tu tienda tus límites hasta que tienes un buen límite y ahí sí pero entonces yo le dije vea esto lo que yo estoy haciendo así funciona para mí usted sniper method este use amazon use walmart use home depot use verdad los que más los que están disponibles al wafer le gusta usted verdad pero entonces puse básicamente optimiza que sniper encuentra que productos están vendiendo y de él un solo entonces cómo están sus ventas ahorita sí bueno en cuatro días más o menos en cuatro días verdad ha ido como aumentando y pues ayer que fue que 10 productos fueron ayer al final sí como 10 9 no recuerdo una cosa así y estos días ha venido un aumento sea cada día viendo un poco más y eso es básicamente el resultado de número uno encontrar productos que tienen potencial de verdad verdad no es como así yo creo que esto se va a vender porque bueno se puede que usted diga bueno viene navidad yo creo que si público sombreros de santa y luces navideñas y árboles navideños sea voy a vender es muy probable que sí pero si ustedes si no es navidad entonces que público no sé macetas o mangueras de piscina sillas no sé verdad entonces básicamente sniper method lo que dice es ya no se preocupe vaya a que se está vendiendo en otros vendedores cójalo usted póngalo por un poco menos y se acabó entonces eso es lo que usted hizo hay cuánto estaba enlistando todos los días más o menos si más o menos 15 productos por día perfecto entonces y antes como yo los buscaba bueno yo sí tenía el choppy spike y todo pero yo casi que los buscaba como como aleatoriamente y me daba el resultado pero en la búsqueda la búsqueda la hacer el título y demás y subirlo enlistar lo más y demás me llevaba solo a poder enlistar cinco por día porque digamos digamos que usted le dedica una hora y esa hora como dos horas imagínense cinco productos imagínense porque hay que buscarlos en la tienda había que ver qué competencia había había que construir el título que da resultados pero es más lento exacto entonces digamos con esas dos horas y eso es de verdad básicamente este negocio es el que tenga una ventaja eso es todo sobre ventajas competitivas una ventaja competitiva es que tengo yo que no tiene mi competencia entonces para empezar si tengo software bueno no si tengo una tienda grande sí o no no entonces ya estoy un poquito más limitado tengo software sí o no no entonces un poquito más limitado esto no quiere decir que no pueden hacer dropshipping si se puede pero entonces tienen que tomarse la tarea de saber qué ventajas competitivas tengo que no tengo y cómo explotarlas verdad entonces obviamente yo no puedo hacer esto con todos ustedes porque me tomaría muchísimo tiempo y no es como que yo me siento a la par de ella y le digo bueno ahora sí esta vez dígame ta 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 haga esto haga esto no no es así tampoco o sea usted me dice yo tengo esto tengo esto tengo esto yo antes digo que tienes cuatro cosas que puedes aprovechar esto usé esto así usé esto asá haga este clic aquí ahora aplique para para esta tarjeta de débito de paypal business lo que sea bla 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 entonces hay que ir viendo que usted tiene y que y cómo explotarlo entonces con lo que mariel tenía bueno este ya estamos en los resultados entonces eso es muy bueno me alegra muchísimo porque y la gente no va a pensar que sólo hablamos por hablar verdad es como este que me quiere vender este que quiere de qué quiere de mí porque funciona sí sí o no yo siempre les dijo que yo desde la primera vez bueno la historia que conté en el vídeo pasado o sea yo sí yo supe que esto funcionaba porque yo decía o sea se vendió al día siguiente yo ya sabía que se tenía tráfico y todo y como yo tenía la experiencia de la otra tienda donde había que pagar tráfico y demás yo dije no esto funciona y esto de verdad funciona y yo me convencí desde el principio que funcionaba de hecho por eso es que pagamos el 10 o 9% a ivy cada vez que vendemos porque porque ellos traen el tráfico y eso es muy seguro en el sentido de que bueno tenemos que pagar esa comisión sí pero en shopify decimos no todo lo que gana no va para mí bueno no sé muy bien cuánto cuando no no porque obviamente también hay que pagar las aplicaciones aplicaciones pero en dropshipping también pagamos sí o sea es lo mismo pero ya la otra tiene demasiado tráfico exactamente en shopify es aquí me dejo un poquito más de dinero sobre mis productos pero bueno al final tienes que pagar por ese tráfico y ahí es donde entonces todo se complica si tienes habilidad si tienes un super mentor perfecto probablemente vas a tener éxito pero si estás ahí apanitas investigando sobre este mundo de ecommerce definitivamente tal vez no es lo mejor para iniciar número uno indiscutible se los prometo es ebay o sea no hay fallo a paco alemán es un mexicano que es muy activo en la comunidad para los que no nos siguen tanto él empezó con ebay y hace unos días exactamente hace unos días va a ser su transición a amazon dropshipping o sea ya no es ebay dropshipping sino que ahora va a vender en amazon haciendo dropshipping entonces son por niveles es como aprender a primero eres un bebé y te arrastras luego apenas a caminar exactamente entonces te arrastras caminas y ahora corres entonces eso en el ecommerce yo lo veo muy parecido entonces y ahí es como esa puerta para muchos de nosotros no sé si quiere agregar algo más buenas ventas este unos dos tres meses esperemos poder tener algún testimonio de maria yo confío no porque la tenga la par digámanos y porque hay muchas muchas personas que han estado aquí a la par de nosotros y que yo digo o sea no voy a decir nombres pero esta persona no estoy seguro verdad no no le veo pero uno como que ya sabe verdad entonces esperemos ah bueno de hecho tengo un vídeo con tres amigos en costa rica pueden ir a verlos súper atrás y yo en el vídeo digo ustedes no lo van a lograr usted lo subió ese vídeo si ahí está yo les dije ustedes no lo van a lograr y entonces llegué y me dicen los madres madres que yo no yo les dije si uno de ustedes lo logra estoy sorprendido wow y los madres madres que concho madres porque madres porque son verdad costarricenses madres que concho como va a decir eso vamos a ver vayan vean el grupo de whatsapp seguimos entre los cuatro y entre los cuatro muerto este grupo entonces bueno ya uno sabe verdad como como está la gana del chivo dice el dicho bueno entonces bueno eso sería todo por ahora por favor denle like comenten y suscríbanse nos ayudan muchísimo y quiere decirle algo díganle algo a Gino Beltrán el muchacho que dijo que tengo un comentario tan lindo muchas gracias hasta luego que malo hasta luego no no porque porque que malo ahí está listo